Que onda, que onda mis amigos, bienvenidos una vez más al canal El día de hoy me acaba de llegar Apenas, este, ahorita en la noche ya Este Volkswagen de 1959 Este Volkswagen Bickle Vean, está muy bonito realmente Yo lo quería de otro color amigos, lo quería De otro color, es el que tiene como los faritos Bueno, aquí me conocen faritos como de huevito Es este, que es este Big Time Customs Y es la marca Yada o Jada, como muchos la conocen También, y este Bueno, viene novecito Este es igual que este, mis amigos, vean nada más Es igual, idéntico Que este, pero obviamente Este lo hicimos viejito, antiguo Al igual que esos Los que tengo aquí también, vale Entonces, si ven, es exactamente El mismo El mismo año, los mismos rines Todo, pero Pero este Este lo hicimos este Así Esta también Estilo Rat Road Y este pues viene así Obviamente va a ser mi Panther Está muy bonito, muy hermoso ¿Qué le vas a hacer? Bueno, ahorita Por el momento no voy a hacer nada Pero después si Como les digo Hay muchos de fábrica Muchos este Pues si Carritos de colección de este estilo Todo eso, o sea No son Algo que no puedas conseguir tan fácil Es muy fácil de conseguirlos Y bueno Este Voy a Más para adelante A lo mejor lo vamos a pintar No sabemos de qué color Pero de que lo vamos a dejar mejor De cómo está Me imagino que Que si debe de ser Mejor de cómo está Lo vamos a pintar Vale, ahorita Lo abrimos Bueno, déjenme abrirlo Porque no puedo Con una mano solo Porque Tiene aquí unas Como que unas Este Pegantinas Y lo abrimos Y ya lo vemos más a detalle A ver qué tal está Mis amigos Permítanme poquito Pues aquí ya está Fuera mis amigos A ver Permítanme dejar Prenda la luz Es que no No, es que realmente No se ve muy bien Pero bueno Aquí está ya Con todo abierto Con sus cajuelitas Y Podemos ver que trae su Que está ahí Perdón Ya se me va para abajo Es su tanque Esto de gasolina Y pues ¿Qué más tiene? Realmente viene muy básico Viene muy No viene tan Con muchos acabados Y eso vean A ver Vamos a darle vuelta Al interior A ver Bueno pues Los pedales Los trae Color cromo Y Y el volante También en cromo Y bueno Vale El motorcito Pues aquí está Realmente Luego esos motorcitos No me gusta mucho Pintarlos Porque como es Solo una placa Amigos Obviamente Como que es Algo nada más Fundido así No es como Como que puedes quitar Como que trae Como los Wevers Esos que trae Ahí a los lados Laterales No sé Si Si se puede quitar La banda O la turbina De ahí De atrás No sé Pero vamos a ver Luego Ahorita obviamente No lo vamos a pintar Pero vamos a ver Después Si lo vamos a pintar Porque vean Y supuestamente Bueno Trae también los escapes Vean Sus escapes Es marca Jada O Yada Como muchos le dicen Y es un 94 Entonces bueno Ahí están los escapes Y vean No sé si Si se aprecia aquí Permítanme Pero Pero trae Este Trae ya detalles Aquí en la En la despensa Me gustó otro detalle Que trae Miren como Trae como que estos Como se puede decir Guardapolvos O no sé Como se llamen estos Como cuando pasas El lodo O los charcos O el agua Que no se Te salpican Como unos cubridores De aquí De las llantas O las salpicaderas Y bueno Y a ver Que más hay Que se creen Que le he visto Varios detallitos A este carrito Ya que Supuestamente Fíjense Obviamente Vienen nuevecitos Supuestamente Y siempre traen Sus detalles Vean las defensas Vienen mediadas Medias rayaditas Y uno piensa Que el fabricante Los manda En perfectas condiciones Y como Obviamente Pues es nuevo No Pues si Que tontería Estoy diciendo Obviamente Pues nuevo Y no se le vea Pero también Vaya rayaditas Que me gustó Este Es el emblema Este Con la cámara Se vea Es que La GoPro No tiene zoom Amigos Pero bueno Aquí tiene El emblema alemán De Volkswagen Y aquí también Aquí arriba Tiene su Su emblema De Volkswagen Ahí medio Medio mal hecho Mis amigos Pero bueno Por lo que pagué Pues no es No es mucho Pagué ¿Cuándo fue? Como 450 pesos Mexicanos Que serán Que te gusta Como 20 dólares Más o menos 22 dólares Este Nuevamente americanos Y aquí también Hay varios detalles Vean No sé si se alcanza A apreciar Pero trae Un detalle Ahí como De De la lámina Medio chuequito Como que No sé Nos funden Ya medio mal Ya todo Obviamente Todo ya no es Como antes Mis amigos Todo se cambia La calidad Y todo Del fabricante Y no los hacen Tan tan perfectos Vean Aquí se ve Como que Como si fuera Aboyado Como si lo han dado Aquí con martillo No sé Qué onda No sé Si se alcanza a ver Pero bueno Ya están perfectos Ya no los hacen Es la verdad Y otra cosa Que vean Nada más Por si no me creen No dicen Un panther Es muy exagerado O eres muy fijado Pues bueno Yo si soy muy Trato ser más Como perfeccionista O no sé No me gusta Que te guste bien Y vean aquí Este otro detalle Vean nada más Obviamente aquí En la placa Dice Como la caja Dice Big time Y bueno El chiste es que Está al revés Vean No sé si se alcanza A ver Bueno pero Este obviamente Iría así Permítanme Iría así La plaquita Big time Ahí Y la pusieron Al revés Mis amigos Obviamente que la pusieron De cabeza Y este Pues si Está de cabeza Vean No se vea Pero bueno Está de cabeza La placa Mis amigos No la pegaron bien Y es lo que hay De este bocho Es lo que hay Vamos a ver Si este Tengo pensado Pintarlo En dos colores Como aquí A ver si puedo Ya que es bien difícil De aislar estas partes Porque tiene como Obviamente las salpicaderitas Todo eso Y es bien difícil De 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 pintarlo El carro es De 59 Si no me equivoco Si es de 59 Es bochito Bicle De 1959 Y les digo Quiero pintarlo Obviamente de un color Por todo Y aquí Ya sea cremita O hueso O blanco No se a ver De que color tengo Y quiero cambiar Unos rines Por otros O ya sea que Lo achaparemos Le demos piso Le demos para abajo Otra les voy a enseñar El otro Y aquí También le quiero Este poner No se No se si pueda O mi creatividad Me de para eso Pero quiero Ponerle aquí Este Como un tanquecito Un tanquecito Que será como Las bolsas de aire ¿No? Para que se achaparre Y a lo mejor Si le vamos a poner También su Su Como aire acondicionado Aquí Como el tubito Que ya hemos visto La combi Que le pusimos Aquí le vamos a poner A ver A ver Con Placiluca O como Muchos lo conocen Como Placilina Popsica Vamos a ver Que Pero esto Ahorita no va a ser Ya después Ahorita se va a quedar Un tiempo aquí Y bueno Dejen Traigo el otro Bochito Para que vean Como quedó Como lo tengo Achaparrado Más bien Vean Está bien bajito Se ve bien bonito La verdad Es que le Agujería un poco Ahí el chasis Y le metí Le corté Como se puede decir El rim por dentro Y se los metí Para adentro Vean Se ve muy chido Y son Es exactamente El mismo amigos Es el mismito Pero vean Obviamente Ahí está Sin achaparrar O sin bajarlo Y A ver Permítanme Y aquí está Achaparrado Veran Si da vuelta Preocupas Apretarle fuerte Vean Ahí Permítanme Bueno Es que con una mano No puedo Pero bueno Si da vuelta No más Preocupas Apretarle más Pero bueno No me pongo Jugar con ello Están de acuerdo De hecho Hasta en la altura Vean Se ve más Se ve más Este Más alto El de arriba Y este más abajo Obviamente Es por lo mismo Que ya Que está achaparrado Pero bueno Ahí está Ahí está El carrito Por si que pega Hasta el piso Mis amigos Pero bueno Vean Está bonito Me gustó así Entonces voy a ver Si le pongo Torrines A este O dejarlo Con esos Y nada más Hacerlo Bajito O achaparrado Como muchos dicen Sale Entonces no sé No sé Qué voy a hacerle Ya Ahí Comenten En la caja de comentarios Que le hacemos al bochito A ver Una idea Si me data la idea Pues la hacemos Y si está bien Pues la hacemos Si no Pues ya buscamos Otra Otra idea O algo Ahí está la placa Chueca Bueno más bien al revés Y bueno Ya después Veremos Qué le hacemos al bochito Sobre la marcha Vamos a buscar unos rines O ya vemos Si salen unos Pues le ponemos No Pues ni modo Bueno Ahí está el bochito Y Reconuncia a su amigo Panteas Pismoto Vlogs Y vámonos Hasta la próxima Con este bochito De 1959 Que está ya medio mal hecho Por el fabricante Ya que Lo nuevo Está más mal hecho Que Que nada Pero bueno A ver Qué le podemos hacer Y dejarlo mejor De cómo está Vámonos pues Hasta la próxima Vámonos pues